y la segunda tú sabes lo más bacano compay que le gusta que la mujer es malo primero pelea y después mata m5 m5 de poco la pelea no se pone creativo porque uno de nosotros 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 los tribus sabemos lo que un de peli y una pregunta y esto como más personal que tiene que cuál es la vaina de que un tipo viva con su con su madre porque cuando hay veces que cuando uno se tranca y esa bulla y esa cosa tiene que tener un hombre para salir contigo llegar de los bultos a la pucas que tiene que tener un tiene que hacer yo tengo un vaya fuera de esperando cuando te quiera un motor quiero que mi gente bienvenido a un nuevo episodio de que es lo que es mi gente que es lo que es mi gente andamos en otro vídeo más de otro con podcast que oigan con lo que es mi gente hoy ando con navidad también integrante nuevo en otro que por cierto tiene a los tigueres que no tiene relevo para ti colombicha como yo que no va a pedir relevo como te digo ahorita la relación siempre viene siendo 80 por ciento sesos 20 por ciento amor ya tú sabes eso por el pila se llama la política yo la pongo roba para mí pero que ella quiere saber aparte de que uno tiene los trucos aparte de que uno tiene los trucos yo tengo yo tengo tres corazón que tengo en el pecho y tengo dos aparte de las cuatro por todo pero que ver pero un desorden yo te hice un video tú sabes para yo mandatelo para yo mandatelo él hizo un video comenzaron picante comenzaron picante los muchachos vamos a meter el tema entonces vamos a ver si es verdad porque hay que ver hasta donde ya llegue y que qué tal es su cotiza y su vaina porque no sabemos hay que ver hay que ver de humilde vamos a ver vamos a ver oye flow vamos a ver que es tan humilde ella es y vamos a ver si es tan humilde como el vino porque una tipa que cotiza no bebe vino de casita como de ella tú me entiendes vamos a ver si ella como dice el vino oigan cuál es el tema yo quiero que tú me digas este tema es para ti es para ti sí qué tiene que tener un hombre para salir contigo para llegar de no burdo a la pucasa qué tiene que tener un hombre tiene que ser nadie no puede andar a pie coño coño pero es verdad pero es verdad yo tengo un barrio afuera que estoy esperando cuando tú quieras un barrio un barrio un motor con aire con disomplado tú sabes ni sé lo que es no pero ella dice que no tiene que estar a pie que no tiene que estar a pie eso es que lo sabéis tranquilo yo la monta yo la monta en que tú andas en estado oye eso oye eso pidiendo tigres que montado y anda a pie ese problema malo hay que que vamos a hacer gente a pie ahora no sé verdad y que va a gente a pie ella dice m5 ella dice que hay humilde ajá y ella está a pie sí pero si ella fuera un verde bacana yo me he enganchado para tener a montar en caballito tú no dejas no dejas ese hombre un hombre que está dispuesto a montarte caballito donde tú eres más grande que él tú sabes que le va a hacer daño burrito tú no te vayas si porque era más chiquito oye nada más con eso ella tenga el amor puede ser pero no está en mis planes con un mes de azul con 15 con 15 si tú te das cuenta y me siguen con nosotros tenemos el mismo gusto y todo ¿cuál es cuál es el gusto? me da el risito que ya tiene me da malo me loco verdad para usted le hace mal loco ¿verdad usted le hace mal loco? ¿tú quieres otro tema? yo sé que quiero conquistar la conquista entonces porque ya salió un tema si tú quieres si tú quieres si tú quieres para el vídeo para allá te va con él te va con él a menos que no me saca de la mente que yo tengo que enseñárselo ahorita tú y luego se acabó el vídeo no, ella lo pidió 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 en la cámara no, 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 después de ahí porque yo sé oye, yo sé que después de aquí y después de aquí si yo lo pauso yo sé que ya se va a quedar ahí el vídeo no va a querer grabar de nuevo llévate de mí entonces vamos a ver que se la va a llevar y no va a venir entonces ¿qué tiene que tener un hombre? ¿qué más tiene que tener? hablame de cualidades bienes y todo eso tú sabes dinero ¿qué tiene que tener? ella yo dije que tiene que estar montada montada tiene que vivir solo tiene que tener su casa tiene que vivir solo ¿tú vives solo? navidad yo vivo solo o tú te mudas solo si es posible por ella también tiene que tener su casa yo no vivo alquilado yo hasta un callejón alquilo no, que no viva con sus padres que viva solo ok, una preguntita ya tú como más personal ¿qué tiene que...? ¿cuál es la vaina de que un tipo viva con su madre? vamos a ver no, porque es que cuando hay veces que cuando uno se tranca ahí esa bulla y esa cosa tiene ventaja eso es mentira pero oye tiene ventaja te voy a decir porque eso es mentira desmiénteme ya loco mío mi hermano entre la mujer de la ahí mi hermano dice nada o es mentira es mentira no es mentira eso es negar eso es negar M5 se está negando M5 no, yo te entiendo no, no es el otro el otro está allí la ventaja de meter un ejemplo para que hace mi mamá es que ella no va a tener que ese oficio tú me entiendes va a poner a la doña exacto no es malo pobre doña tiene que ayudar a la doña también ella ayuda de vez en cuando con un swap ah, también tú no trapeas tú no trapeas claro, yo hago oficio no, ella va a tener que trapear obligado porque dime tú la leche va a quedar en el suelo vamos a una cosa vamos a una cosa mira tiene que trapear no, ella le gusta adentro 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 o en la boca una o en la boca adentro o en la boca oye una cosa a ti te gusta tiene que tener o sea, para que te llegue un hombre tiene que estar montado tiene que tener su casa vivir solo una pregunta ¿qué tú le vas a ofrecer a él? ¿tú sabes cocinar aunque sea? ¿tú sabes cocinar? es muy rico sí, me gusta mucho yo creo que yo fui chef en mi otra vida pero como te dijiste que es muy rico de nuevo atención, atención aquí, escucha eso de nuevo muy rico ya tú sabes ¿se imaginaron lo que yo? ¿se imaginaron? ¿se imaginaron? ¿se imaginaron? ¿se imaginaron? ¿cocina rico o qué? rico y ya todo, rico, todo pero qué rico así como cocina ella también tiene que hacerlo así es verdad porque me tiene que hacer la posición del faraón ¿cuál es el faraón? el faraón la que tú te hagas yo haciendo así ¿tú lo has hecho? yo se lo enseño cuando yo le he hecho una mamá cara ¿cuál lo has hecho? ¿cuál lo has hecho? ¿qué tú quieres mamá cara? yo he hecho poses raras o dos peguitaos no me sé no me sé los nombres pero hay cuartas poses raras el motorista quedao ¿cuál sería la mejora que tú traes para esa no actualización? lo primero que no es poner en tu espejo el IOB es 50 ¿qué mejora la trae esa actualización? la actualización del motorista queda en verdad yo la pongo con las cuatro gomas para arriba así a un carro ajá y la de mantelo ¿tú me entiendes? yo no sé un gato por pila no, pues como yo te dije ahorita si yo se lo mato con las cuatro gomas para arriba la voy a poner roba para mí y con esos dos corazones que tienen los cuáles aparte de los dodados una pregunta ¿a ti nunca te andaba con eso? ay no ¿tú nunca te andaba con un preso tampoco? ay no ¿tú tuviste preso en la vida? por cierto ah, porque son los presos que eran con esa vaina yo no sé si a Yaka los puentes ¿cuánto años hiciste? un vaina ese año, gracias a Dios hice siete meses ¿cuánto? depende hay mujeres que les gustan no, yo he escuchado de que son moletas pruébate esa vaina y ya salga la duda que dice el público que salga la duda que salga la duda lo que diga el público eso es ya te sabe los seguidores del Navi si ves un comentario güey, güey güey, ¿viene el video? dándome y reseña ya tú sabes ya tú sabes güey cuando venden aquí sacamos a tono el fan otro con el fan ¿tú te imaginas? ay mi madre pero qué juidero pregúntame pregúntame si a ella le gusta un malo porque yo me le voy a botar el vino si es posible de verdad 10 ¿le hace nivel? ella no quiere beber ¡un malo! ella no quiere beber ¿verdad? yo la ayudo de verdad ¿en qué más tú la ayudaría? pero que yo siento que tú no eres su tipo porque ella dice muchas cosas que tú no la tienes tú nada más estás montada no, porque no me da una oportunidad ¿tú le darías una oportunidad? puede ser yo dije que yo estoy open a lo que la vida diga ¡ah! oye ¿cuál es lo que me da risa de eso que la vida soy yo? la vida de tú la vida soy yo la vida de tú sí, la vida soy yo ojo ya te dije quiero que se parte el video ya es verdad no, pues tú que nos terminamos pero que sabes no, no, no terminamos para pelear para pelear para pelear para pelear para pelear entonces sígueme fluyendo con oye sígueme fluyendo con o sea oye tú y lo que se acaba tú y lo que se acaba el video que se acaba ese motor tiene gasolina por si malibuta se recoger para allá para aquí no, eso llega a todos lados o la meto para la cita una pregunta ya que tú bueno, es para los dos dicen que los tigres ganan en Motor Liga más que los ganan en Yisbetta ¿qué tanto es cierto tiene eso? ¿qué tan cierto es eso? es que ella funde oye oye ella funde con ¿cómo te digo? ella funde con el guin-guin-guin con el guin-guin-guin con el guin-guin-guin y con la volante del loco porque yo lo que la vez llevé para la 42 Rulay Rulay de la 42 para la cabaña 3D hasta yo he querido saber ¿por qué como que el maleanteo como que envuelve tanto? ¿por qué? ni yo mismo sé pero te gusta ¿verdad? mejor es un motor que un vehículo de crocá ya sabes algo te frene bien oye oye mientras hace el guin-guin-guin el de abajo le hace ya el guin-guin-guin también no como eso va a ser entregarlo una buena adrenalina tanto una buena adrenalina tanto que a ella le gusta que me entrego un motor una otra vez ¿están bien? custodialto claro y después subimos el otro motor oye loco pero tiene una mala es una mala es una mala loco tú sabes que yo tenía yo tenía como otra expresión de ella pues la tipo me ha sorprendido lo que es una mala o el contenido ponme claro ponme claro ya tú sabes no el contenido es que es mala de verdad es mala diablo con razón que los tigres están rápidos entonces 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 a esos tigres que tú le exiges tanto por ejemplo tiene su cuarto está montado y solo y todo eso ¿qué tú tienes por referencia a ellos? porque no me engames y tú decimos que tú tienes que ese hoyo ya hoyo hay en todos los lados por si acaso por si acaso ¿qué tú tienes por referencia? para que te claren para que te claren di que lo tienen así pero tiene hoyo oye lo que yo te parecí eso ya lo que tú dijiste ¿el qué? lo que tú dijiste ¿qué yo dije? en tu boca en tu boca lo que tú dijiste en tu boca entonces di que tiene un hoyo en el papel está mi nombre oye oye di que tiene un hoyo ya para él M5 yo creo que sigo mal y me gusta que sean malas también no oye mala para ella seguir siendo rico negra negra mira negra 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 oye una pregunta ¿qué tú me harías en una cabaña solo conmigo? ¿qué tú me harías? aunque sea una cabaña si pero tú le harías por ejemplo oye espérate espérate esto no es así esto no es que de boca ni te orillas ni que vaina así vamos a la práctica a mí a mí vaina de código de velocidades como es date un trago heavy si date un trago y dame la velocidad porque yo quiero verla yo quiero verla no me enseñe el video no me enseñe nada ella no ella es media ella por obligación ella por obligación espérate güey atención cuidado cuidado si si atención 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 tiene velocidad ¿qué es esto? tiene velocidad la primera velocidad ajá la segunda seguimos bajando espérate la tercera la tercera la tercera la tercera la tercera λά la tercera m y no la tercera aquí fuertes mujeres en ese lugar para todo navidad oye ya yo estoy enamorado a mí me gusta que tenga mamá media concha de broles que tenga mamá ya con cuando llegue a la casa tarde me den mi puñalada primero pelea y después mata m5 m5 de poco no se pone creativo porque uno nosotros nosotros no sepa por nosotros los tribus sabemos lo que un dpl no se usa yo creo que esto merece que ustedes se suscriban suscríbanse activa la campanita su cuerpo a contenido como esto que esto es para ustedes ustedes quieren más de ellos y viene más porque después que se apague la cámara hay un señal hay que enseñar a ver los tigres que están atrás de cámara que no dan cocote va a haber problemas van a llegar van a llegar a jirapas yo tengo jirapas hoy el loco está haciendo un cocote de pinga oigan que lo que es mi gente suscríbanse al canal otro coro podcast mi gente esos podcast que están haciendo por ahí no están de nada los podcast picantes están aquí en los bultos ya ustedes vieron verdad suscríbanse que vienen pilas de esas oye saquetas de vainas y hay unos vídeos por ahí que voy a traer tú sabes a una lesbiana una lesbiana una edad usa y una bisexual ya no sé que eso vas un flow tú no te puede quedar en esta semana en esta semana m5 m5 para el vídeo por detrás de cámara yo a donde tú quieras yo no sé así me gusta donde tú quieras ya tú sabes mi gente oigan que lo que vamos a cerrar de aquí ya que tú dices para que tú te vayas m5 ella me mira como que quieres ver sam tú quieres agregante tal intento al intento al intento какое Al intento, al intento. Al intento. ¿Qué dices tú? Peso. Vamos allá, vamos allá. Al intento, al intento. Ya ustedes saben, ya ustedes saben mi gente. Lo más picante está aquí. Otro Coro Podcast es La Vuelta. Suscríbanse. Y ya no le hemos dado más vaina de esto. Para el próximo video, suscríbanse. Ya ustedes saben mi gente. Otro Coro Podcast. La Vuelta.